¿Dónde se fundan las primeras ciudades de Europa Occidental? El territorio de Andalucía es el primer lugar de Occidente donde se construyen ciudades propiamente dichas. Hace casi 3.000 años, los pueblos más civilizados se encontraban en Oriente y ocupaban una inmensa fe invertida en el Mediterráneo Oriental. Cuando algunos de aquellos pueblos, como los fenicios, llegan hasta el territorio andaluz, crean ciudades con puertos, templos y edificios públicos. Los indígenas de esta tierra asimilan esa cultura milenaria que les llega desde Oriente y construyen ciudades semejantes. En esa época, en el territorio de Andalucía, ya existían ciudades importantes cuando todavía no había ninguna ciudad en Francia, Inglaterra, Alemania o Italia. Todos los habitantes de Occidente eran pueblos casi primitivos, comparados con los que se desarrollaron en Andalucía. Era la primera vez, y no sería la última, que el territorio andaluz sobresalía sobre todos los demás territorios de Occidente. Tanta era su fama, que cuentan las leyendas que, por tartesos, pasaron muchos personajes célebres de la época.